Rueda de prensa sobre el boletín de la Dirección Nacional de Epidemiología número 29. Con relación a la Plataforma Aurora, debo informar que al momento se han producido 175.838 interacciones entre la Plataforma y los ciudadanos nacionales o internacionalmente establecidos. Igualmente, el número de asistencias remotas ascendió en el día de ayer a 4.367, con un total de casos resueltos de emergencia de 215. Con relación a las hospitalizaciones, informamos que tenemos un total de 596 personas hospitalizadas, de las cuales 146 están en UCI, 6 son los fallecimientos y el total de recuperados despachados de alta son de 52. Debemos agregar que a esta información se han sumado los datos correspondientes a la provincia de Espaillat, la provincia Sánchez Ramírez y la provincia de Nagua en los registros que estamos llevando a cabo sobre la evolución de los internamientos. repito, los últimos días de estos internamientos, el día 13 teníamos 155 pacientes en UCI, el día 14 143, el día 15 124, el día 16 121 y hoy con las provincias agregadas tenemos 146 en total en UCI. Ayer informábamos de la llegada de los insumos que serán entregados por la Organización Panamericana de la Salud para el equipo COVAS 6800 que entrará en operaciones de inmediato se reciban estos insumos y que pondrá al laboratorio nacional en capacidad de procesar de 900 a 1000 pruebas diariamente. igualmente, igualmente se ha reforzado y está ya concluyendo los procesos de capacitación un personal que va a reforzar las operaciones del laboratorio nacional. paso de inmediato a dar lectura al boletín epidemiológico número 29. la situación global al día de ayer era de 1.991.562 casos confirmados, de los cuales 76.647 eran casos nuevos. el número de defunciones globales 130.885 y en el día de ayer solamente se produjeron 7.875 defunciones a nivel global. en las Américas se han reportado 707 mil 121 casos confirmados, de los cuales 33 mil 760 casos fueron nuevos del día de ayer. el número de defunciones en las Américas es de 30 mil 245, con un total del día de ayer de 2 mil 909 fallecidos. para la República Dominicana, el número de casos confirmados asciende a 4 mil 126 casos, casos nuevos 371, fallecidos 200, tasa de letalidad 4.8%, recuperados 268, descartados 9 mil 156, muestras procesadas de PCR 13 mil 286, el 52% de los casos procesados corresponden al Distrito Nacional 11%, Santiago 10%, la Provincia Santo Domingo 10% y la Provincia Duarte 10%, la Provincia de positividad de la Provincia de la Cooperación en la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Municipal. La defunción de la Provincia 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 el mandatura final, del año 2006. La tasa de incidencia acumulada por 100 mil habitantes es mayor en Duarte con 139.2%, Distrito Nacional 139.2%, 3.3, Hermanas Mirabal 102, Sánchez Ramírez 71, Monseñor Nohuel 69, La Vega 68, Santiago 50.5, Espaillat 49.2. El detalle por provincia, en el Distrito Nacional se registraron 63 casos nuevos, acumulando 1.078, 139 recuperados y un fallecimiento nuevo. A su acero casos nuevos, 20 acumulados, 1 recuperado, ningún fallecimiento. Bauruco, 3 casos nuevos, 4 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Baraona, 6 casos nuevos, 25 acumulados, 1 recuperado, 1 fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 0 fallecimiento. Duarte, 61 casos nuevos, 416 acumulados, 27 recuperados, 0 fallecimiento. Elías Piña, 0 casos nuevos, 0, 0, 0. El Seibo, 1 caso nuevo, 4 acumulados, 0 fallecimiento. El Seibo, 1 caso nuevo, 4 acumulados, estoy repitiendo. Espaillat, 13 casos nuevos, 118 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 1 recuperado, 0 fallecimiento. La Alta Gracia, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 0 fallecimiento. La Romana, 3 casos nuevos, 80 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimiento. La Vega, 19 casos nuevos, 0 casos nuevos, 0 fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 10 casos nuevos, 57 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos, 14 acumulados, 0 fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 0 fallecimiento. Peravia, 1 caso nuevo, 27 acumulados, 0 recuperado, 0 fallecimiento. Puerto Plata, 7 casos nuevos, 125 acumulados, 3 recuperados, 0 fallecimiento. Puerto Plata, perdón, Hermanas Miraval, 10 casos nuevos, 94 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Samana, 4 casos nuevos, 19 acumulados, 5 recuperados, 0 fallecimiento. San Cristóbal, 6 casos nuevos, 100 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimiento. San Juan, 7 casos nuevos, 28 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. San Pedro de Macorís, 2 casos nuevos, 51 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimiento. Santiago, 52 casos nuevos, 528 acumulados, 30 recuperados, 0 fallecimiento. Sánchez Ramírez, 32 casos nuevos, 0 fallecimiento. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 14 acumulados, 0 recuperados, 0 fallecimiento. Valverde, 0 casos nuevos, 0 fallecimiento. Monseñor Noel, 22 casos nuevos, 121 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Monte Plata, 2 casos nuevos, 10 acumulados, 0 recuperados, 0 fallecimiento. Atomayor, 0 casos nuevos, 0 acumulados, 0 fallecimiento. San José de Ocoa, 1 caso nuevo, 3 acumulados, 0 fallecimiento. La provincia de Santo Domingo, 46 casos nuevos, 673 acumulados, 26 recuperados, 1 fallecimiento. El total general, 371 casos nuevos registrados en el día de ayer, para un acumulado de 4,126. Una positividad de 31%, 268 recuperados, 4 fallecimientos nuevos y un acumulado de 200. El Ministerio de Salud Pública mantiene las medidas de recomendación previamente indicadas a toda la población. Mantener las medidas de higiene personal como lavado de manos y el uso de protección de las mascarillas en toda la circulación callejera o en establecimientos y conglomerados. E igualmente para los pacientes en domicilio que han dado positivos o son sospechosos de padecer la enfermedad. Usar la mascarilla más las medidas de higiene previamente indicadas en los protocolos. En los casos de presentar sintomatología que necesite la atención médica, indicamos recurrir al centro médico más cercano o al de su preferencia, con fines de ser atendido ante síntomas como la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria o signos y síntomas que usted piense estén asociados al COVID-19. A los supermercados, bancos y otros espacios que ofrecen servicios directos a la población, mantener la distancia entre los visitantes y clientes e igualmente exigir las mascarillas para el ingreso a estos establecimientos. Igualmente solicitamos a las autoridades policiales a exigir a los ciudadanos el porte de las mascarillas en su circulación en espacios públicos o en áreas de servicios ya señaladas. Las medidas para los centros de cuidado de mayores y centros penitenciarios se mantienen y se ordena la profundización de los traslados a aquellos pacientes que ya han recibido la clasificación y las pruebas rápidas que se han ya llevado a cabo en estos centros. Muchísimas gracias.